Así se desplazan las almejas. Las almejas son moluscos bivalvos que habitan en ambientes acuáticos, como playas arenosas, estuarios y fondos marinos. Se desplazan mediante una serie de movimientos y comportamientos adaptativos que les permiten enterrarse en la arena o el lodo, escapar de depredadores y buscar alimento. Aquí hay algunas formas en que las almejas se desplazan. Saltos y contracciones. Algunas almejas, como las almejas saltadoras, género Donax, pueden moverse dando saltos cortos. Estos movimientos implican la rápida contracción del pie y una liberación repentina, lo que les permite dar pequeños saltos en la superficie del sustrato. Bombeo de agua. Para mantenerse en posición vertical y mantenerse en la superficie del sustrato, muchas almejas realizan un movimiento de bombeo. Inyectan agua en su cavidad paleal, espacio entre las valvas, y luego la expulsan, lo que les permite mantenerse a flote y ajustar su posición en la arena. Sedentarismo. Aunque algunas almejas pueden moverse, muchas de ellas son sedentarias y pasan la mayor parte de su tiempo enterradas en la arena o el lodo. Esto les proporciona protección contra depredadores y les permite aprovechar los nutrientes presentes en el sustrato circundante. Es importante destacar que las capacidades de desplazamiento pueden variar según la especie de almeja y su entorno específico. Algunas almejas pueden ser más activas en su búsqueda de alimento y refugio, mientras que otras pueden depender más de su capacidad para enterrarse y permanecer en un lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!